¡Hola mi estimadísima gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya saben quién soy yo, soy su amigo El Jefe Mayor, trayéndoles un nuevo video. Y en esta acción, como pueden ver, estamos en la nueva actualización de Fortnite, así que vamos a analizarla, vamos a ver qué nos trae ahora de nuevo, ¿no? Son apenas las 4, 4 y fracción de la mañana. Se nos acaba de actualizar hace rato, pero apenas nos acaba de dejar entrar. Así que acompáñenme a ver lo que nos trae de nuevo esta actualización. Así que sin más, comencemos. Pues muy bien, vamos a ver. Nos lanza este increíble tráiler, vamos a verlo, vamos a ver qué tal. Vaya, está interesante, está interesante. Se ve bueno, se ve bueno, se ve bueno. Déjenme decirles que se ve bueno. Todavía no sé qué nos va a traer Fortnite, la verdad. Igual, para cuando estés viendo este video, posiblemente ya hayas jugado esta actualización. Apenas la vayas a jugar y llegas de la escuela, no sé, ¿verdad? Pero, pues, te traemos la premisa de qué está aconteciendo actualmente en Fortnite. Mira, nos acaban de regalar algo, a disfrutar, bueno, perfecto. Cinco objetos nos han regalado. Siguiente objeto, ok. Tres, cuatro y cinco. Cinco objetos nos han regalado. Muy bien, not bad, not bad. Oh, mira. Vamos a ver qué hay, un torneo de práctica. En solitario, pesadilla. Vamos a poner primero una partida, ¿no? De patio de juegos. Para ver si hay algo realmente resaltante, algo nuevo. Vean, aparece una barra, aparece una barra, ¿eh? Abajo del Gamertag o es mi imaginación. Creo que es mi imaginación, creo que son las drogas. Ya empieza un patio de juegos, por Dios, ¿por qué tardas tanto en iniciar un patio de juegos? Vean, ya veo. Vean este cambio. Miren amigos. Y para configuraciones en línea ausente. Muy bien, muy bien, Epic. Vean. Han mejorado la interfaz. Es lo primero que logramos ver, la mejora de interfaz. Ah, taquilla, tienda de objetos. Ok, miren, ya tenemos al nuevo un disparo mortal. Ya veo, ya veo, ya veo. Es el que sale en el tráiler, ¿no? No comienza el patio de juegos. ¿Por qué no inicia el patio de juegos si solo somos nosotros? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a echarnos una en solitario. A ver qué pasa, qué va a acontecer actualmente. Vamos, empieza. Ni un solitario quiere empezar. Como les digo, acaba de actualizarse el Fortnite. Acaba de dejarnos entrar. Así que vamos a ver qué tal reacciona, qué tal responde después de esta actualización. La actualización no pesó nada. Casi dos gigas. Poquito menos. O sea, uno punto y pico. La verdad es que estuvo muy ligera para lo que posiblemente tenga. Es muy probable que todo esto ya haya sido metido en la actualización más pesada. Y esto sea más que nada para activarla, ¿no? Y detallitos que faltaban. Pero bueno, ya encontró. Ya estamos esperando el servidor. Vamos a ver qué tal reacciona aquí el servidor. Les comento, es de madrugada realmente. No tiene mucho que acabamos el stream de hace rato. Para los que no lo vieron, pues pásense el stream. Estuvo más o menos interesante. Ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver. Vean el diseño del autobús. Está muy padre, me gustó este autobús. Está padrísimo. Así que mola. Vamos a bajar aquí en Alameda Hullante. A ver qué tenemos de nuevo. Vean toda la ambientación del Mampa. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la neblina. Yo soy de las personas que prefieren los climas fríos, la verdad. Lúgubres. Me siento identificado. Noche, madrugada. Vean el portal. Tenemos ahí el portal. Vamos a ver qué ha acontecido. Vean por qué la gente puede bajar más rápido que yo. No es justo. Eso es trampa. Eso tiene que ser trampa. Vamos a bajar por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Ese tipo ya está looteando y yo no. Vean, no hay nada de munición aquí. No hay armas. Ya se metió por aquí este mono. Ya se fue. Se fue. Ok, perfecto. Diablos. Oh, sí lo logramos, sí lo logramos. Vean, vean. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué está pasando. ¿Qué está ocurriendo? Vean. Wow, al parecer. Vean, nos lootean. Nos dan loot estos chicos. Órale, órale. Esto es un detalle bastante interesante. La verdad. O sea, no solo hay que cuidarnos de los jugadores ahora. También hay que cuidarnos de estas. O sea, no, 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 no. Maldita sea. Maldita sea. Esto tiene que ser joda, ¿eh? Esto me están jodiendo, me están jodiendo. Eso no es justo, eso no es justo. Ay, mierda. Mierda, 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 mierda. Me pregunto si. No, no tengo material suficiente. Destruyen todo, no inventes. Ay, esta cosa es infinita, vaya. Ay, diablos. Diablos, diablos. Esto está padrísimo, o sea, no jodas. Esto es lo mejor que han metido. O sea, zombies, zombies, gente. Y luego jugador contra jugador. O sea, te tienes que cuidar de los zombies. Te tienes que cuidar de los otros jugadores. No, qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Vean, vean, vean. Vean, vean. Me gustó, me gustó, vean. Y además es en multiplayer, o sea. Supongo que hay que destruir esas cosas. Vamos a ver si podemos destruirla. Vamos a calarlo. Quedamos 35 jugadores. Vamos a ver si podemos destruir esa piedra. Como pueden ver, nos dan munición. O sea, arrojan muy buen loot. Vean, munición de escopeta. Ahí está, logramos destruir una piedra. Son perfectamente destruibles las piedras esas. Ahora, mi siguiente pregunta es. ¿Les hace daño a los jugadores? Esta ballesta. ¿De dónde carajo conseguí este escudo? ¿Acaso estuve subiendo escudos por matarlos? La verdad es que no sé. Vamos a cargar esto. Ahí está. Lapas, perfecto. Vamos a destruir esa otra cosa. Muere, 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 muere. Muere, desgraciado. Hay que tener cuidado porque si nos descuidamos, estas cosas nos violan. ¿Se escuchan muchos tiros de jugadores? Vamos a ver qué les está ocurriendo, qué les está pasando. Vamos a ver si alguien más descubrió que se les tiene que dar a las piedras. Sí, este tipo ya les... ¡Uy, diablos! Nos dio este tipo. Dios mío. Nos ha matado. Ok, perfecto. Nada mal, nada mal. Este... Yo quería matarlo a él, pero bueno. Creo que no le hizo daño a ninguna fecha. No sé si le di la verdad. Pero vamos a averiguar. Estuvo curioso, estuvo curioso, ¿eh? Pudimos ya probar la ballesta. Vimos esas piedras, ¿no? Cómo van invocando estos zombies raros, extraños. Vamos a aventarnos otra. A ver, error. Perfecto. Eso nos da una excusa para irnos a Patio de Fuegos. Vamos a ver si en Patio de Fuegos aparecen estos... Estos extraños seres. Igual y no, ¿eh? Igual y no aparecen. Aunque deberían. Desafíos. Mira, parte 1 del desafío. Destruye monstruos del cubo. Necesitamos destruir 200 monstruos de cubo. Inflige daño a monstruos de cubo con posibles de asalto o pistolas. Visita una zona corrupta en partidas distintas. Baila delante de gárgolas distintas. Ok, perfecto. Hay que buscar las gárgolas. Hay que visitar una zona corrupta en diferentes partidas. 7 partidas en total. Inflige daño a monstruos de cubo con posibles de asalto o pistolas. Ok, 5 mil de daño. Es poquito de 5 mil de daño, la verdad. Desafíos monstruos de cubo. 200 monstruos de cubo. No encuentra en Patio de Fuegos. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Qué raro que no se llene el Patio de Fuegos. Vamos a irnos otra vez aquí. Está curioso, ¿eh? Está curioso este evento. Me gusta, me gusta. I like this, la verdad. Está bueno, está bueno. Vamos a jugar una partida más, nada más. Y vemos qué show, ¿no? Qué tal. Y ya les doy mi punto de vista de la actualización. Hasta ahorita me está gustando. O sea, está padre. O sea, está mamón. Está mamón. Vean, parte 2 y parte 3. Tenemos en total una semana de este evento, al parecer. Mira, 10 días. Son 10 días los que tenemos de este evento. Esos 4 desafíos los tenemos que completar en estos 3 días. Nos dan 3 días para completar los desafíos. Así que vayan, vengan al Fortnite y complétenlos para tener esta increíble imagen. Está muy bonita. Está muy padre. Me gusta. Y además son 2000 puntos de experiencia. Nos dan después este graffiti de pared. Igual con 4 desafíos, al parecer. Ah, mira, mira. Este está padre, ¿eh? El que nos dan en la parte 3 está padre. Esas llamas. Y, uy, no manches. Es el de la parte 4. Está interesante, está interesante. Pero son más desafíos. Y además este nos va a dar 3000. 3000. O sea. 3000 puntitos. Papá. Ahorita no hay nada que nos dé estrellas para nuestro pase de batalla. Vamos a ver si hay alguna otra edición. Hay cosas de Halloween, obviamente. Porque este es el pase de batalla de Halloween. Pero el evento se me hace interesante. Se me hace muy interesante. Amaría ver eso. Ay, no jodas. No jodas. Mierda, mierda. Mierda. Uff. No jodas. ¿Qué hizo este güey? Ya lo vi. Lo matamos. Lo matamos. Y tenía ballesta el perro, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, desgraciadísimo del mal, ¿eh? Te hubiera dejado vivir, pero decidiste activar tu fuerte y espantarme. Y eso no es justo. Fue muy malo de tu parte espantarme, amigo, ¿eh? Recuerden, necesitamos hacer daño con fusiles de asalto. Así que vamos a agarrar un fusil de asalto. Yo creo que nos va a dar loot suficiente acá los zombies estos. Están interesantes, están mamones. Uy, tenemos una piedra zombie aquí al ladito, ¿eh? Vean. Pero no spawnean zombies. Al parecer no todas las piedras zombies se spawnean zombies, ¿eh? Vamos a ver si le podemos pegar con él. Oh, mierda. Me equivoqué. Necesitamos hacerle daño a este perro. No, 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 no. Vámonos. ¿Dónde es ese perro, eh? ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Perro desgraciado del mal, eh. No me dejó matar a gusto Se le va a quedar el nepe Ay, Dios mío, estuvo bueno, estuvo interesante Pero bueno, vamos a visitar una zona corrupta Para poder obtener un punto más del desafío No, porque prácticamente casi nos matan, o sea Inventes Vámonos de aquí, vámonos, vámonos a la chucha Al parecer ya arreglaron el bug que te permitía acelerar llamadas Vamos a pasar a esta zona corrupta, la que está al lado del cráter Les digo, estuvo interesante, me gustó bastante De hecho, esta dinámica me está gustando muchísimo Vean, muchos jugadores en lugar de enfocarse a matarse Se están enfocando a, pues, matar zombies Que si hay uno que otro jugador mamoncito que me quiso matar Uy, se bajó Bueno Digo, no es lo que me No es lo que esperaba, pero soy satisfecho No Ay, diablos Me alcanzó a matar Ay, Dios mío Vamos a ver cuántos puntos nos dieron Poquitos puntos, en verdad Poquitos puntos Ay, Dios mío, qué les puedo decir Está increíble Está padrísimo esto, ¿no? Dura originalmente 30 minutos este video Pero Como ustedes lo pudieron ver, hubo cortes para Pues, tratar de disminuir un poquito el tiempo Ya que es mucho 30 minutos, es decir, verdad Está padrísimo Me encantó la actualización Está muy buena Muy entretenida Actualicen, gente Si no lo han hecho, actualicen y métanse a jugar No hombre, está Está divino, está divino En serio, está padrísimo Es que, ¿qué les puedo decir Que no hayan visto ya en este video? O que no hayan podido jugar ya Está muy padre Dios, yo creo que Después de este video Lo edito y sigo jugando Me encantó Me encantó Definitivamente Y pues, bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, por favor Dejen su like Ya saben que su like Me motiva bastante A seguir trayéndoles material diverso También, si no lo han hecho Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando yo suba un nuevo video Síganme en mis redes sociales Las cuales son En Facebook me encuentras Como Jefe Mayor Oficial Y en Xbox Live Como EricMaster96 Ahora sí, sin más Yo me despido Soy el Jefe Mayor Y nos veremos en el siguiente video Chao Hostia, joder, tío Te me olvido decir Que este video Está patrocinado por Corona Evita el exceso Ay, sus mamadas